Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos Bienvenidos a este programa, el programa en persona Recordarles que nos pueden escuchar a través de la radio La 94.8 de la frecuencia modulada Y como no, también a través de internet www.canaltresedital.com Esta noche tenemos a Alejandro Ramos Secretario General de la Agrupación Local Socialista De Juan Negrín de la ciudad de Telde Muy buenas noches Alejandro Muy buenas noches Y ante todo felicitarte Canal 13 Y la dirección del equipo Canal 13 Te felicita por tu nuevo cargo, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por todo Darles las gracias a Canal 13 Porque además fueron uno de los canales Que más apostaron por mí Y siempre he recibido el cariño de todos Aquí en estos estudios Y la verdad que para mí es un placer Estar aquí compartiendo Ahora este nuevo cargo, esta nueva andadura Con el Partido Socialista Un canal que me siento, pues francamente Muy a gusto y muy feliz de estar aquí Coméntanos Alejandro Los objetivos de tu candidatura Cómo surgió el tema de presentarte Si estaba el tema fácil Y sobre todo la nueva ejecutiva ¿Cuál es ese nuevo camino que pretendes Como con el Partido Socialista en la ciudad de Telde? Pues la verdad que cuando uno se presenta Ante un partido político Vivimos momentos en los que la política Estaba un poco desnostada Pero eso no significa que haya gente Con voluntad de participar En este proceso hubo otro compañero Que quiso también afrontar el reto De ser secretario general En la segunda ciudad de Telde Y la verdad que ha sido una campaña dura Una campaña a la misma vez bonita Ha sido una campaña para compartir Y hablar con todos y cada uno de los militantes Saber sus problemas Saber sus inquietudes Saber sus puntos de vista Sobre la mejora de la agrupación Y la verdad que tuvimos un buen resultado Cerca del 80% Es un porcentaje bastante bueno No solo de forma interna Para consolidar un proyecto y unas ideas Sino además Dentro del lema que nosotros marcábamos Era un nuevo reto Una nueva etapa Y una nueva forma de entender la política Además de esto Tuve la oportunidad de contar Con un grupo de compañeros y compañeras Que forma esta nueva ejecutiva De los cuales me siento francamente orgulloso Y en este caso Pues darle las gracias enormemente A todos y cada uno de ellos Porque sin ellos No hubiese sido posible esta situación Y no hubiese sido posible Porque cuando uno se presenta Tiene que cubrir una serie de cargos Una serie de personas Y además tenemos que tener Pues digamos Y contar con cada uno de los militantes Para que ellos sean partícipes de este proyecto Esto yo solo no puedo ser capaz De manejar pues esta agrupación Que es la ciudad La segunda ciudad más importante de Gran Canaria Necesitamos personas para distribuirnos todo Lo que he intentado es coger Y conseguir pues una distribución Anexa a lo que es la ejecutiva insular Con sus cargos Con sus representaciones Y en este caso pues Hemos cubierto todas y cada una de las áreas Para trabajar conjuntamente Con la ejecutiva insular Y en este aspecto Pues la verdad que está dando buenos resultados Es gente joven Solo repiten cuatro Y en este caso Está la gente muy comprometida Y con mucha gana de colaborar Y de sentir otra vez Pues las necesidades de la calle Y de la gente Las casas del pueblo también Como decía Pablo Iglesias Sobre todo también importante Creo que está entre otros objetivos La formación de los afiliados y las afiliadas Y la importancia además También bastante notable hoy en día De las redes sociales De transmitir y sobre todo De ejercitar lo que opina el ciudadano Sí, la verdad que las redes sociales Es una herramienta que hemos tenido Una herramienta que da lugar también A que se oiga una voz distinta A la que muchas veces Pues se escucha de los medios de comunicación De cada uno sea partícipe De sus opiniones Y de su discurso Y que pueda llegar a mucha gente Y así a la par Pues que se distribuya Entre otras muchas más Pero nosotros además Considerábamos que era fundamental Formar a los militantes A los compañeros y compañeras Que en este caso Nosotros pretendemos De que para acceder A un gobierno municipal Nosotros aspiramos A ganar las próximas elecciones Nosotros no nos vamos a hacer No vamos a ser cómplices De ningún partido Ni vamos a ser conformistas Con ningún otro Nosotros queremos aspirar A tener mayoría Podemos lograrlo Representamos unas siglas Que en Telde Pues nunca ha dado Esos buenos resultados Pero desde ya Mi ambición es clara Queremos ganar Las próximas elecciones Independientemente De aquella persona Que lidere esa lista Le voy a facilitar Todo el trabajo Que pueda desempeñar Y en este caso Nosotros queremos Que cada una de las personas Que estén en esa lista Pues sea capaz De llegar al ayuntamiento Teniendo unos conocimientos Previos de lo que es La política municipal De lo que es un pleno De lo que es una moción De lo que representan las áreas Y eso es fundamental Para que el área de educación Y el área de formación Esté permanentemente en contacto Con la ejecutiva insular Con otras agrupaciones Con otros compañeros y compañeras Que han sido concejales En esta agrupación Y que el informe De su devenir Y sus proyectos Y sus experiencias Y sobre todo Solucionar los problemas Que es lo que la ciudadanía No te manda Alejandro Para aquellas personas Que no te conocen Porque nos vemos también En los municipios De Galdar y Santa María de Guía ¿Quién es Alejandro Arramos? ¿Y cómo te has introducido En este tema Este mundo tan Tan denostado O tan desahuciado Entre comillas De la política? Sí, la verdad es que Mi llegada al Partido Socialista Pues tampoco hace mucho Yo llegué al Partido Socialista Pues a saber Hace unos tres años Cuatro años aproximadamente He tenido la oportunidad De ir en lista En las municipales En mayo El quinto De lo que es El municipio de Elde Para mí un orgullo Y una satisfacción A la vez que participaba en lista Y estar en un puesto Tan alto Pues representaba No solo un honor Sino además Una gran responsabilidad Y aparte de eso Pues Tener la oportunidad Además de que ese mismo año En el mes de noviembre Pude Estar en las listas Al Congreso de los Diputados En el sexto Por la provincia de Las Palmas Y ayudando A aquellos diputados De Canarias En este caso Chano Frankis Y Pilar Grande A que estén en Madrid Defendiendo los intereses De Canarias Pero además de otras oportunidades Como conocer Personalmente a Rubalcaba O tener otro tipo De opciones políticas Que eso son Es bagaje Y eso es una experiencia Que me llevo conmigo Soy un joven Tengo 30 años Soy diplomado En Relaciones Laborales Soy licenciado en Derecho Soy una persona humilde Nacido en Ginama De padre panadero De madre ama de casa Que resenta Pues la ilusión Y la gana De participar en política Yo siempre digo Que yo no tengo Ningún padrino Yo no tengo ninguna persona Que me haya impulsado La única y la más Socialista que conocí En mi casa Era mi abuela Era una persona Que falleció Este año Antes de fallecer De un cáncer Iba a votar Siempre a votar Partido Socialista Y yo creo que De la más que he aprendido Es de la gana De la ilusión Y sobre todo Es que para mí Estas siglas Representa Pues un orgullo Inmenso Tan Importante Es aquel que Que pegó carteles Que yo los he pegado Como cuando vamos A un meeting Y tenemos la oportunidad De representar Al Partido Socialista Y vemos a personas mayores Que a mí Se me ponen los pelos de punta Personas mayores Con sus aparatos De oxígeno Porque tiene una respiración Inadecuada Una respiración complicada Personas mayores Con su bastón Arropada por sus hijos Llegando a un meeting Porque les ilusiona Ver un meeting Yo estoy por todos Y cada una de esas personas Y de las necesidades sociales Que además El ser trabajador De un sindicato Desde los 20 años Pues me da la oportunidad De dedicarme Y volcarme A los problemas cotidianos Ya se ha producido También el traspase De poderes Entre su compañero Sealcaras Avellán Y usted Y también ha sido nombrado Don Antonio Ortega Presidente de Honor De la agrupación local Juan Negrín Coméntanos Cómo fue el traspaso Y sobre todo Qué representa Don Antonio Ortega Para la agrupación local Juan Negrín Sí, la verdad es que Para mí ha sido Todo este proceso Muy cómodo A mí una de las personas Que más me ha ayudado Es José Alcaraz Desde el primer momento Que llegué He tenido el apoyo El arropa Y las enseñanzas de él He aprendido muchísimo Necesito seguir aprendiendo De cada uno De los compañeros Y compañeras Él La verdad que Siempre ha tenido Palabras de cariño En la La asamblea Cuando me eligieron Pues le di las gracias Porque Siempre hay gente Que no ve Este tipo De capacidades O este tipo De liderazgos Como Como una buena persona O como Si no siempre Hay zancadillas Hay opiniones Controvertidas Es mi misión De unir a todos De que la gente Piense por igual Pero es muy duro Y eso se lo hice Ver a Alcaraz Que ha mantenido Una agrupación unida Y fuerte Que eso conlleva También pues tiempo Dedicación Familia Y él lo ha dado Todo por Por esta sigla Entonces agradecido No ha habido Un traspaso Complicado Todo lo demás Todo lo contrario Tuvimos la ejecutiva El día 19 De noviembre Donde Tras Estar en Los medios de comunicación Pues Las primeras medidas Que he decidido Llevar a cabo Es la presidencia De honor Antonio Ortega Un compañero Que Que tiene una experiencia Importantísima Fue concejal En Telde Nos aporta Muchos consejos Y yo creo que era Una persona A la cual la hablé Es verdad que Hubo un problema En el que Yo le Le di La oportunidad De estar En En esa presidencia Hubo un problema En el powerpoint A la hora de De sacar Pues Toda y cada una De las candidaturas De ser un compañero Con mucha más experiencia Que Que los presidentes De honor Pues no iban a ir En ese caso Pues Generó ese tipo de dudas Pero mi palabra es una Yo a él Hablé con él Cuando estaba preparando El proyecto Le prometí Y le dije Que me gustaría Contar con él En ese cargo Él accedió Y una vez Pues decidido Lo primero que hice Fue arreglar Ese pequeño Laxu Y comprometerlo Y agradecido al cliente Lo llamé Y tan contento Para aquellas personas Que se acaban de incorporar A este programa El programa de inversión Recordarles que nos encontramos Con Alejandro Ramos Secretario general De la agrupación local socialista Juan Negrín De Telde Alejandro te quería comentar El documento informático Hacer peso de 2015 Donde se va a ampliar la militancia Donde se va a conectar Con la ciudadanía Para recuperar Todo ese electorado Izquierda Descontento Que está ahora Un poco de capa caída Sí, fíjense que Además de recuperar A todos Y cada uno De esos compañeros Y compañeras Tiene una Fórmula Que para mí Son interesantísimas Sobre todo Aquellas personas Que se encuentren En el desempleo Que tengan alguna Pérdida retributiva Que no debe ser obstáculo Para seguir perteneciendo Al partido socialista Es una de las medidas Que yo Pues mejor veo Porque Aunque tengas Un problema económico En tu vida No exime De tus ideales Y tu forma de colaborar Y tu participación Se tiene que ver Excluida Por ese tipo de situación Además de otros Proyectos sociales He visto que Hay una idea De apoyar A la ciudadanía Sobre el tema De los desahucios Asesoramiento legal Asesoramiento jurídico Asesoramiento sobre Materia de despidos Que ahora Hoy en día Está la cosa Pues Muy complicada Y además Otras acciones sociales Que nosotros La verdad que fue Muy sorprendente Porque cuando nos llega Este formulario Desde la federal Nosotros Muchas medidas Ya la estábamos Planificando La primera Digo pues mira Ya nos quedamos Más tranquilos Porque hemos sido Pioneros Nos hemos adelantado Y es una cuestión Que vamos a trasladar A todos y cada uno De ellos Desde recogida De juguetes A recogida de alimentos A acciones sociales Que la ciudadanía Nos tiene que ver Como una organización Valoración cercana A los problemas Y que dé respuesta Ante este tipo De problemáticas Valoración Alejandro De la huelga internacional El pasado 14 de noviembre Una huelga multitudinaria Aunque Aunque Mariano Rajoy Y haya dicho Determinados colectivos Miembros del gobierno Hayan dicho Que hubo pocas personas Que tal y cual Que siempre es lo mismo Y realmente ¿Cómo valoras también El año ya que lleva De gobierno Mariano Rajoy Que parece que Es mucho tiempo ¿No? Realmente Porque la prima de riesgo No se llama José Luis Rodríguez Zapatero El tema De las familias La pobreza El paro de bocado La inflación ¿Cómo ves En los dos aspectos La huelga internacional Y el año De Mariano Rajoy Un año Haciendo daño ¿No? Sí La verdad que sí En este año Hemos visto Que tras una gran mentira En cuanto a sus propuestas Se aprovechó De la necesidad De un gobierno Que dio la cara Un gobierno Que estaba comprometido Con políticas sociales Un gobierno Que cometió Sus errores Pero un gobierno Que se le vino Todo encima Y que no sabía La crisis Cómo iba a desempeñar Ante un gobierno Que lo que únicamente Hizo la oposición Y esto debe recordar La ciudadanía Tenemos el problema Que nos olvidamos rápido De las cosas Es que iba a solucionar esto Iba a crear empleos Iba a acabar Los problemas De la prima de riesgo Y todos hemos visto Como lo que advertía Incluso Rubalcaba Precisamente en el debate Aquí en Gran Canaria Pues que se está cargando Toda esta culpabilidad A los más pobres Lo que tienen que entender A la ciudadanía Es que a los bancos Se les ha ayudado Pero hoy salía Que Bankia va a desreír Y va a cerrar oficina Es decir Aprovecha un dinero público Un dinero de la ciudadanía Para aprovechar La reforma laboral Que ellos decían Que no la iban a hacer Y al final hicieron Para despedir Por 20 días por año Por lo tanto Yo entiendo Que esto es Una tomadura de pelo Se está viendo En sí Que el país no mejora Que no se está haciendo Política adecuada Distinto a lo que está haciendo Obama De apostar por el crecimiento De la inversión Yo veo que a los ricos No se les toca Hay la CICAP Son grandes empresas Que tributan Al mínimo posible Que yo en este caso Soy un milurista Y yo pago más renta Que Florentino Pérez Es que son cosas Totalmente irrisorias ¿Y por qué pago más? Pues muy sencillo Porque yo tengo un sueldo De mil euros Y dos veces al año Pues imparto un curso De formación De salarios, nóminas Y obra social Pues ese curso Que a lo mejor me paga 300, 400 euros Ya supone que tenga Dos pagadores Y ya supone que sea más Entonces son cosas Que la gente No entiende Hay que explicárselas Nosotros El Partido Socialista Tenemos el deber De explicarle Los problemas Que están pasando Que no nos engañen Porque un engaño Es tan grave El decir Que las manifestaciones Pues habían muy pocas personas Yo tuve la oportunidad De ir con compañeros y compañeras Que en un momento determinado Nos perdimos Y nos vimos con la marea humana Entonces eso no significa Que haya pocas personas Yo lo que si veo Es que la gente Está harta La gente ve Que todos los días Llegan por el despacho Con despidos Y cartas de despidos 20 días por año Que encima le da posibilidad Que el empresario Alegando falta de liquidez Ni tan siquiera Le paga los 20 días por año Estamos tardando un año En cobrar El fondo de garantía salarial Que es un poco Lo que queda Se está cerrando empresas No se está ayudando Al empresariado Para que fluya el crédito Por lo tanto yo creo Que vamos peor De lo que hace un año Y se está utilizando Pues desde el medio de comunicación A fines Desde el cambio de estructura A televisión española Por ejemplo A otros Para intentar engañar A la ciudadanía Yo me alegro Que hayan dicho Que no ha habido nadie En la manifestación Porque eso es lo que genera A la gente La gente es que se vea Como que la están engañando Y que representen Hay una más crispación Hay una más crispación Es que lo que la gente Se tiene que dar cuenta Es que no están tomando el pelo Y lo que estoy viendo Es que ante la mínima Pues ya son porrazos Ya son situaciones Un poco violentas ¿Han querido como politizar La huelga del 14 de noviembre? Yo creo que principalmente Lo que han querido Es intentar engañar A la ciudadanía Diciendo que no ha habido repercusión Y diciendo que No ha habido ningún movimiento Y hay causas Para la huelga No solo la causa Ya son Desde el plano laboral Desde la reforma laboral Sino que la ciudadanía Hay una tasa de desempleo mayor De la que dejó El Partido Socialista ¿Y eso cómo se ha creado? Pues principalmente Por una reforma laboral Que facilita el despido Ya los 45 días por año Que nos volvieron a engañar Que decía que era Para los contratos antiguos Es incierto Ya nadie está despidiendo Por 45 días por año ¿Por qué? Porque los despidos Son muy cómodos Despedirlos a 20 días por año Y muy fácil Pero además de eso Es que crean Un real decreto Sobre el tema De los despidos colectivos Además le rebajan Y le quitan la paga extra A los funcionarios Una paga extra Que nadie le iba a ahorrar Ese dinero Se iba a revertir Al consumo En regalos Ya lo hablaron Los productores de turrones Que nunca se habían visto Estos datos Es decir Que aquel ciudadano Que lo coge A contrapía A aquel funcionario Que tenía esa paga Ya prevista Para invertirla En diciembre Se ve que De buenas a primeras Un real decreto Se lo quita Pero es que además Hay una pérdida retributiva Porque este dinero No da para nada Entonces tenemos que dar Una respuesta Social Hasta ese tipo de situación La sanidad está como está Mañana tenemos una manifestación Que yo animo desde aquí A que todo el mundo Asista Ante ese tipo de situaciones Yo lo viví Y lo viví Como le decía Por la enfermedad De mi abuela Y se miraba Y se miraba Hasta la botella De agua Consumidas Que no podían beber Un vaso de agua Que las personas Ganían de fuera Se controlaba un poco Todo Yo creo que Nosotros pagamos ya Impuestos Yo creo que Los impuestos Hay que aumentarlos A las clases más Adineradas Yo no veo Que se haya hecho Reformas para los ricos Sino todo lo contrario Traiga usted el dinero Es la primera medida A usted no se le va a sancionar No se le va a preguntar De dónde viene el dinero Y la otra medida Que hemos visto recientemente Aquel ciudadano extranjero Que pague 160.000 euros Por una vivienda Pues tiene el premio de residencia Cuando se criticó Al Partido Socialista Por dar normalidad Y por legalizar Una situación Que había muchos inmigrantes Que en pleno boom De la construcción Venían a trabajar Un boom de la construcción Que crea SNAR Que no lo dicen En sus memorias Y lo que da lugar Es que en este caso Venga a dar la sensación De que estamos vendiendo residencias Cuando a esa persona Se le criticó Y se le crió Al Partido Socialista ¿Qué es más humano? Dar normalidad A gente que viene honradamente A trabajar O vender residencias De 160.000 euros Que solo pueda ceder Pues gente Con recursos Que a saber De dónde vienen En este caso Yo creo que hay que ser Más solidario Con todos y cada uno De los inmigrantes Que vienen a trabajar Honradamente Y que ya hay que romper Pues ese clasín Y también el tema De la ministra fiscal Aprobación Lo que se ha visto Se trata de forma desigual Lo que estabas comentando A un milagrista Que a uno Que defrauda Sí, sí Es que Yo lo leía el otro día Las rentas De muchos ricos De muchas personas Adineradas Que se meten Dentro de sociedades Que crean sociedades Que todo factura A sociedades Y que al fin y al cabo Tributan menos Que una persona Humilde Y trabajadora En mi caso Yo se lo he puesto Y he sido muy claro Yo gano 993 euros De esos 93 euros Si tengo un curso Dos cursos Tres cursos Ya me sale a pagar Pero voy más Ha habido situaciones Que me llegan a la oficina De trabajadores Que están trabajando En una empresa Seis meses Los despide Está cobrando Otros seis meses En el paro Y ya le sale a pagar Una persona que a lo mejor Gana 700 euros En el paro Le sale a pagar O que ha estado en el paro Ha coincidido Dos meses Para intentar escapar Y le sale a pagar Una renta Que eso supone Un sacrificio Entonces yo creo Que se está Equivocando Este gobierno Que hay que meterle mano Al tema fiscal Que hay que hacer Unas reformas más justas Vamos a utilizar El modelo de Obama Que está utilizando esto Que los propios ricos Decían que pagaban poco Un rico en Estados Unidos Venía a decir Que él apoyaba esa medida Porque él consideraba Injusta Lo que estaba pasando La secretaria pagaba más que él Realmente De lo que está comentando Son situaciones ilógicas Pero son casos reales Que yo lo pongo Para que la ciudadanía Nos entienda No son casos ilógicos Entonces Yo ya creo Que aquí no No se tiene que hacer Otra cosa Que reformar el tema fiscal Mirar ese tipo De porcentajes aplicables Y sobre todo Si hay que rebajarlo Para que la gente consuma Y se mueva la economía Pues habrá que buscar A quien rascar más El bolsillo Igual Iñaki Urdangarín Tiene más que nosotros Para poder pagar Igual El tema también De la sanidad Manifestaciones también Esta semana en Madrid Mañana aquí en la forma De Gran Canaria Y después también El tema de las tasas El tema de las tasas judiciales Que el pasado viernes Hubo aquí también Una manifestación De la judicatura De jueces Abogados Procuradores En contra de las tasas De los que están gobernando ¿Qué le quiero decir con esto? Que Gallardón Es una persona Que lo que está haciendo Es una justicia Para pobres O para ricos En este caso ¿Quién va a poder acceder A los recursos? Pues todas aquellas personas Que tengan un poder adquisitivo mayor ¿Dónde viene el problema? En que los juzgados Están saturados Si se va a buscar La solución Con imponer tasas Para que la gente desista Se aburra Y no crea la justicia Yo creo que es un grave error Yo creo que lo que hay que hacer Es invertir E invertir en Digamos en justicia No quiere decir Que subamos las tasas Invertir en justicia Es abrir a lo mejor Ese juzgado que está en Vegeta Que se está haciendo Desde hace no sé cuándo Y centralizar ese tipo de historias Fíjese que usted Que Gallardón ha sido El ministro Que le ha saltado Contra él Pues todos los jueces De distintas Ideologías Los propios abogados Los propios ciudadanos Ante una ley Que es totalmente Inculta Hasta compañeros del Alcalde de otros municipios Le han dicho Pero bueno Poco más y menos Que si te ha vuelto loco ¿No? Con el tema De las tasas judiciales Bueno Le ha dicho que El tema de violencia De género Y cuatro casos más Sería gratuito Pero el tema social También En primera instancia No Pero en segunda instancia Habría que pagar O sea O el tema De las preferentes O el tema De una negligencia médica Pero es que tenemos Que tenemos que tener en cuenta Que no solo pagamos la tasa Si no tenemos que pagar Al abogado Y el procurador Que tendrá que desistir De reclamar Porque lo verá inviable Incluso las multas Así le quitan también Este tipo de medidas Si ellos quieren valorar Si ellos quieren valorar Esos datos Que lo valoren Pero que valoren La calle Por la tarde Cuando la gente Era libre Cuando tenía la capacidad De decidir Cuando tenía la capacidad De gritar Y desahogarse Donde todo este tipo De abusos Que se están dando Y donde la situación Cada vez va peor Pues no No se requiere Otro tipo De posibilidades Han mentido Degradamente Han mentido En que Desde la subida Del IRPF Desde la reforma laboral Desde recorte A las prestaciones Por desempleo El recorte A las prestaciones Del fondo garantía salarial El copago Fíjese La comunidad autónoma De Madrid Que curioso Que la comunidad autónoma De Madrid Pues ya esté Privatizando Toda la sanidad Cuando decían Que no se iba a tocar Pero es que además Imagínense Que tanto Tampoco le importa A los ciudadanos Y sus problemas Que el padre Del presidente actual De la comunidad autónoma De Madrid Con 86 años Está enchufado En el senado Y cobrando un gran sueldo Pero no solo su padre El padre de ese señor Si no estaba su mujer Su cuñada Y demás O sea Es una agencia De colocación de empleo El partido popular En este caso La comunidad autónoma De Madrid Que ese señor Ignacio González Tampoco fue elegido Por las urnas Sino que Doña Perenza Aguirre Pues le se dio el puesto Y ya está Por supuesto Y eso ha generado Incluso un malestar Aparente Dentro del propio partido Los compañeros y compañeras Del propio partido popular Le han dicho Pero usted está loco De lo que está haciendo En sanidad Esto es lo que hay detrás Y lo que hay que detrás Es mucho más recorte Es mucha más recesión Tenemos que hacerle caso A políticas de países Que le ha ido mejor Como Estados Unidos O la propia Brasil Que la presidenta de Brasil Vino y poco menos Que le dijo Rajoy Usted está loco ¿Qué está haciendo aquí? Invierta Y recorte Donde deba de recortar Pero no recorte Por todo lo que Lo que está haciendo Que está generando Pues cada vez Que la situación Sea más difícil de salir Porque estamos ahondando Cada vez más El agujero En este tipo de situaciones Hasta el presidente de Ecuador También le dijo A Mariano Rajoy Que para qué querían Los bancos tantas casas Las personas se quedan sin casa Y los bancos Cogen las casas De esas personas Y realmente A título de esto El tema de los desahucios ¿Qué te parece? Un paseo increíble Los desahucios Ha sido Y una cortina de humo Yo también Sí, una cortina de humo Ante la situación En la cual Hubo desgraciadamente Muertes Por este tipo de situaciones Dramáticas Imagínense ustedes La dificultad Que tiene una persona De perder su vivienda Con su decoración Con su esfuerzo Con su cariño Con los ahorros Que ha dado A lo mejor Por adelantado Para tener esa vivienda Hay casos dramáticos En que quedándole poco dinero Para terminar De tener esa vivienda La pierden O casos dramáticos Donde se avala una vivienda Y después Se pierde No solo la vivienda Que se deja de pagar Sino la que es El avalista Entonces yo creo Que esto es un parche Y que las políticas Tienen que ser Más valientes Más Mirando al pueblo A la ciudadanía Y yo sería partidario De quizás De buscar Pero ha mirado al banco ¿No? Porque se ha doblegado A las entidades financieras Totalmente Pero es que Lo que le decía anteriormente Es que se ha doblegado A los bancos Pero después Utilizando el dinero público El dinero de rescate financiero Sale banquia hoy Diciendo que Con ese dinero público Con dinero que vamos a pagar Todos en intereses Y que vamos a hacer Cada vez más ricos Los bancos europeos Con ese dinero Lo que vamos a lograr Es que se despida A trabajadores Se cierren oficinas Que haya más desempleo Que haya menos gente Consumiendo Y que los bancos No estén dando una sensación De lealtad Con la ciudadanía Yo creo que los bancos Tampoco se han portado bien Con aquellos que han confiado En sus bancos Como clientes Y en este caso Le ha dado a la espalda Ahí buscar soluciones El banco puede dilatar El proceso de pago Hay gente que queriendo pagar No le dejan pagar Pero cuotas Un poco más reducidas Buscamos un periodo de carencia Miremos Cuánto es lo que le queda Realmente de pagar A la ciudadanía Para que no le quite la vivienda Porque gran parte De los intereses Ya están pagos Y lo que queda Es poco de deuda Como de carácter principal Por lo tanto Yo creo que es ¿Vierta moratoria de dos años Es alargar la vida Ahí del señor De la familia En este caso Porque dos años No va a resolver nada Es una crónica De una muerte anunciada Es un parche Para dilatar este tema Es un parche En el cual No se está dando respuesta A las situaciones Es un parche En el cual La gente Va a seguir Con la misma incertidumbre Y el mismo problema Y lo que tenemos que ver Es qué tipo De situación Además abarca Porque después Hay que leer La letra chica De Real Decreto S Que no todo el mundo Tiene la posibilidad De tener ese tipo De ventaja Porque qué familia vulnerable Sería A lo mejor Es que es complicado Familia sin recursos Con niños Su cargo Realmente Que tenga una prestación De 500 o 600 euros Cualquiera puede ser Una familia vulnerable Sí, sí Por supuesto Pero en este caso Lo que a mí me parece Abusivo Es que en este tipo De hipotecas Pues no se logre Dar una respuesta social A los problemas Es decir Hay que tener en cuenta Que la ciudadanía Cuando entra en una hipoteca Entra en un momento económico Bastante bueno Con unas expectativas Nadie Era capaz de prever Lo que iba a pasar En este tipo de situación Nadie Porque todos vivíamos Por encima De nuestras posibilidades Sí, verdad Que algunos más Y otros menos Pero todos vivíamos Un momento económico Bastante bueno Que pensábamos Que iba a durar Y se han visto situaciones Que no han venido Con el tiempo Con el paso del tiempo Que no han dado respuesta Al cambio Además de De esta situación Un cambio Que si antes era bueno Y teníamos Un privilegio Una serie de situaciones Pues hay que adaptarnos A los nuevos tiempos Yo creo que nadie Deja de pagar Porque sí Y nadie quiere perder Su casa Porque sí Si nos ha dado Una situación económica Que lo que se tiene Que afrontar Es con valentía Con determinación Con que los bancos Tengan no solo Una firma de buenas prácticas Firmados ellos Sino que realmente Se compadezca Una situación social De las que ellos Han beneficiado Con dinero público Y de los que ellos Son partícipes Porque todos Y cada uno de los bancos Están relacionados De una forma u otra Con el cliente Desde que él cobra La prestación del paro Cobra prestaciones Por desempleo Hasta que tenga Una cartilla de ahorros A que tenga una situación De todos tenemos Algún tipo de vínculo Con el banco Otro tema importante Bueno también El pasado 25 de noviembre El mesías El señor Artur Mas Se pegó Pues un batacazo ¿No? Pero sus encuestas Le vaticinaban Así una mayoría Rosando La mayoría absoluta Y nada más Lejos de la realidad ¿Qué te parece el tema? Y sobre todo Que él no ha renunciado Al tema Soberanista Independentista ¿No? Sí Sobre todo Es que Lo que se ha demostrado Es que Con sus cálculos Sus previsiones Su discurso Independentista No ha tenido el respaldo De lo que es La población catalana Y en este caso Pues lo han dejado Solo a él delante Ha tenido Un bajón electoral Importantísimo Ha sido el gran derrotado De estas elecciones Y lo que demuestra Es que la gente Quiere seguir Unida En un país unido Cada uno Con sus características Sus singularidades Con su forma De entender Pues cada uno Su autonomía Pero al fin y al cabo Un país unido Y bien unificado En este caso Yo creo que Moralmente Tendría que irse Moralmente Porque él ha intentado Dar una apariencia De fuerza Y la ha perdido Y en este caso Vamos a ver Cómo quedan Los pactos Y sobre todo A ver En qué queda Pues la mentalidad Y la ideología Independentista Que tiene Hartún más ¿Cómo percibes El próximo año De cara a los presupuestos De la comunidad autónoma En los que ya han reducido Bastante dinero Y sobre todo También Se está hablando De reducir Mucho empleo público Yo creo que eso Es un grave error Independientemente De donde venga Hay un recorte A nivel estatal Asombroso Volvemos a lo mismo Volvemos a recortar Y esos recortes Generan pues Más paros Más menos consumo Y yo apuesto Siempre por Por el servicio público Y por el empleo público Pero principalmente Porque creo en ello Porque creo que es Una buena medida Porque creo que Aquí nadie sobra Que ningún empleado Ni empleada Se tiene que ver fuera Y sobre todo Por los problemas Añadidos Que vienen a la economía Tenemos un gran porcentaje De personas Que vienen del sector público Que son Amigos Compañeros Compañeras Que están de una forma O otras Luchando Por supuesto Por defenderlo Muchos han estado Opositando una plaza Muchos Se van a ver fuera Como los interinos O como aquellas personas Contratadas Y en este caso Yo creo que es Un grave error Porque eso Lo que va a generar Es que el tejido productivo La pequeña y mediana empresa Pues no tenga capacidad De seguir respirando Esas son las principales Personas que consumen Porque era lo que Siempre hemos dicho Nosotros estamos Permanentemente En contacto Con empleados públicos Y esa gente Tenía la percepción De que esto iba a durar Toda la vida Y así se vieron Con sus hipotecas Con sus gastos Con sus coches Con su calidad de vida Y la están perdiendo A un ritmo Pues asombroso Porque ya no No gana lo mismo Ven que pueden perder Una paga extra Sin más Tras un real decreto Y yo creo que el gobierno Del partido popular Se está equivocando En cerrar el grifo A todas las comunidades Autónomas Yo creo que hay que Recortar donde Haya que hacerlo Soy partidario De que no se gaste O se despilfarre Un dinero público Porque es de todos Y todos lo tenemos Para tener Unos servicios públicos Adecuados Pero principalmente Hay que mantener El empleo Porque eso es lo que Va a generar Que salgamos Con mayor facilidad Y mayor comodidad De estos Yo soy partidario De recortar Otro tipo de caprichos Otro tipo de lujo Otro tipo de situaciones Que no tocan ahora ¿En la ciudad de Teble Qué problemas percibe? Entre todo Bueno El gobierno Que está ahora En el ayuntamiento De Teble Entre partidos Pues con la subida De impuestos Sobre todo Bastante abusiva Del IBI Sobre todo De garajes privados Y comunitarios Mire Yo lo que no entiendo Es que en un momento Donde la ciudadanía Menos tiene Se aumenten más Los impuestos La política Del Partido Popular Es que Como hay un déficit Y como una herencia Hay que subirlo Para recaudar más Pero es mentira Porque esa recaudación Nadie Te la va a justificar De que sea real Si yo estoy En una situación Incómoda Una situación Económica De un problema O una situación Que estoy en el paro Y no tengo la posibilidad De pagar impuestos Pues ni del vehículo Ni del vado Ni demás Voy a dejar de pagar Entonces ¿Qué va a generar eso? Que los ingresos No vayan a ser adecuados Ante un tipo de situación Eso yo soy De los que pienso Que hay que bajar impuestos Y bajar impuestos Pero de forma real No lo que decía El Partido Popular Que había que bajar impuestos Que eso también lo decía El programa electoral Sino bajarlos de forma real Y de esta manera Pues por lo menos Asegurarse la recaudación Porque nadie dice Que porque aumenten los impuestos Se va a recaudar más Yo creo que se están equivocando La ciudadanía de Tel De las más desempleo que tiene De las más que está sufriendo El tema del paro Yo creo que es una ciudadanía Que es muy responsable De sus actos Es una ciudadanía Comprometida con la ciudad Y creo que Debe de darse Pues una labor A ellos Una labor Social Una labor Política Donde todos los políticos Ya no hablo de recortar Su salario Que entiendo Que también tiene que cobrar Pero ajustarse Los salarios También a esta situación Pero la cantidad De personas Que se enchufan Por detrás Que no se ven En empresas públicas En Gestel El daño que se está haciendo A las escuelas infantiles En este caso Hemos tenido una reunión Ayer con ellas Y nos demostraban Pues su agradecimiento Porque el Partido Socialista Ha estado con ellas En estos duros momentos Se ha destruido La banda La escuela de música Y se han hecho Verdaderes desastres Que vamos a Difícilmente volver Hoy se llevó a pleno Pues la problemática De la gestión indirecta Del mercado municipal Son situaciones que Lo que temo es que Cuando pasen A manos privadas Se destruya Todo esto público La dificultad Que vamos a tener Aquellos que lleguemos Al poder con ganas De creer en lo público De volver a este tipo De situaciones Yo ya hablaba Con empleados públicos Y no se han pagado Las nóminas Entonces Yo creo que Eso hay que darle Normalidad Hay que tener en cuenta A todos los trabajadores Y trabajadoras Y sobre todo A la ciudadanía Que hay que mirar por ellos Y ser más conscientes De la situación Que en la que están pasando Lo que sí hace bien El Partido Popular Es el tema de marketing Marketing, publicidad Y la unión ¿Sabe? De cara a la galería El Partido Popular De Tele Se presenta como un partido unido Todo el mundo está bien Y realmente Los ciudadanos Y en muchos barrios Porque también El tema cultural Lo tienen bastante abandonado Sí, por supuesto Pero además Del daño Que le están haciendo Y de la situación De que muchos Palmerales Estén Secándose Muchos trabajadores De parques y jardines Han tenido problemas Con los salarios De que muchas limpiadoras Que limpian las dependencias Municipales Estén sin cobrar Y se la deude Hay situaciones dramáticas Verdaderamente En este ayuntamiento Que no se está haciendo Una fórmula Adecuada De pagos Y que se está haciendo Una labor Si todos No vamos a hacer Que si la herencia Si la herencia Pues yo creo que Están cometiendo un error Cuando ya llevan Un año De gobierno Deben ser Más valientes Atacar donde se pueda atacar Aumentar donde se pueda aumentar Y recortar donde tengan que hacerlo Esto es que Significa que Estamos perdiendo El norte Se está perdiendo El lado social El lado humano Y hay que hacer Las fórmulas Nosotros Le hemos planteado Con el tema De las escuelas infantiles Modelos de viabilidad Donde se den Respuestas A las demandas sociales Y donde realmente Pues se esté Dando pie A que eso A ese servicio Se mantenga Otra cosa Es el modelo ideológico Que yo puedo tener Si soy del Partido Popular No creerlo público De privatizar todo De externalizar De hacer negocio Pasándolo a manos privadas Pero eso No es lo que Nosotros creemos Nosotros creemos Que hay otro tipo De formas Y de política En este municipio Para llevarla a cabo Y con el tema De la reforma laboral Realmente Quien ha tenido Pues Quien ha sido Más perjudicada Ha sido la mujer La mujer ha vuelto Otra vez Al hogar De la visibilidad Que estaba Adante con el Partido Socialista A la invisibilidad Volvemos como A tiempos franquistas De la sección femenina Donde la mujer Reside en el hogar Y solamente está ahí Pues participando Del cuidado De sus mayores Sus hijos Y el cuidado De su marido Y su casa Si Pero incluso Del cuidado De los mayores Tiene un problema Añadido Que la ley De dependencia Se ha recortado Se ha congelado Con lo cual La que se quede cuidando Sus padres Sus mayores Complicado La que tenga Niños En guarderías O en escuelas infantiles Que se están Que se están Y están pasando Y están pasando A manos privadas O que se quieren Externalizar También lo va a tener Complicado Para el acceso A un empleo Y si nos vamos Al tema Laboral Pues Hay muchos Problemas A la hora De tener Un hijo De quedarse embarazada De que empresas No lo vean Y sobre todo Que seguimos Ha sido el día Sobre el tema De la violencia De género También hay que tener En cuenta El tema De la igualdad De la mujer Que siendo Personas Preparadas Teniendo la capacidad Igual que un hombre O más En este caso Pues muchas veces Cobran menos Que ellos Y fíjense Que cada día Le veo Con mayor Pues Ventaja O mayor Digamos La inteligencia Que tuvo Zapatero De hacer En las listas Electorales La paridad Porque eso Va a forzar Que esté la mujer Yo creo que Si no estuviese Esa ley Difícilmente Se pudiese contar Con tantas mujeres En una lista electoral Y yo creo que eso es Para alegrarse Las mujeres Que tenemos En nuestra ejecutiva Son personas Válidas Estoy orgulloso De cada una de ellas Aportan Trabajan Como las que más Y a mí me han echado Un capote Pues en toda esta labor Y sin ellas La verdad que todo Sería mucho más complicado Algo más que quieras Añadir Alejandro De cara a lo que queda A final de año En la ejecutiva Realmente Que trabajo Tienes que hacer Bueno Queda un poquito Más de un mes Sí La verdad que ahora mismo Lo que he querido Marcar es Un proyecto A corto plazo Tenemos un mes Y tres días Un mes y cuatro días Para finalizar este año Este año ha sido Un año de congreso Un año Bastante largo Tenemos previsto Un homenaje Al militante Más antiguo En este caso He decidido Que sea un militante De Ginámar Que se llama Armando Balaje Una persona comprometida Además Está enferma Y en este caso He hablado con él Y se ha emocionado Y está orgulloso De tener ese homenaje Queremos hacer Tanto el homenaje Como el brindis navideño Pues en la agrupación El próximo mes de diciembre Y en este caso Pues la intención nuestra Es volcarnos En este mes Para tener Una labor social Estamos pensando Y lo hemos aprobado En la ejecutiva Y estamos trabajando En ello Es una recogida De juguetes De carácter solidario Que vamos a hacer Entrega A aldeas infantiles Y queremos hacer Una recogida A la par De alimentos No perecederos Para donarlos A Caritas Yo creo que el partido Tiene que vivir momentos De solidaridad Con la ciudadanía De estar cerca De los momentos Volcarnos en la calle Ya hemos tenido Un montón de reuniones Con colectivos Quiero que esto sea El motor Que lleve esta agrupación Y ya desde el año que viene Pues empezar a acercarnos A todos los problemas Y la realidad de Telde Para estar cerca De los vecinos Y vecinas Que tanto nos demandan Y tanto se han alegrado De que caras nuevas Gente nueva Gente joven Pues dirijan el partido Muy bien Pues muchísimas Gracias Alejandro Ramos Y de nuevo reiteramos Tu enhorabuena Gracias Nada, muchas gracias Espero que la entrevista De hoy De Alejandro Ramos Secretario General De la agrupación Local Socialista De Juan Negrín De Telde Haya sido sagrado Muy buenas noches Gran Canaria Subtítulos